El dolor durante las relaciones sexuales no es normal. Padecer una penetración dolorosa o dolor solo en el intento, tampoco. Aunque en la cultura de muchos países se habla del dolor como algo natural, sobre todo al inicio de las relaciones sexuales, esto no debe suceder. Y si en su vida sexual el dolor y la insatisfacción son una constante, habrá que pedir ayuda profesional. Y le adelanto, no importa la edad. Existen dos grandes clasificaciones que explican este dolor. Una, la que tiene su origen en factores físicos. Y dos, las vinculadas con temores y fobias que se inscriben en el terreno psicológico y emocional. Las físicas van desde malformaciones congénitas, infecciones, alergias, cicatrices dolorosas, lubricación vaginal insuficiente o adelgazamiento de las paredes vaginales como consecuencia de la menopausia y el desequilibrio hormonal. Los aspectos psicológicos llevan sentimientos de culpa, ansiedad por creer que no lo vas a hacer muy bien o porque vas a decepcionar con tu actuación. También puede ser por miedo a ser lastimada, por rechazo y hostilidad para los hombres como consecuencia de alguna agresión, miedo a perder el control, entre otras. No hay que olvidar que cada una tiene una historia emocional distinta y un cuerpo que reacciona también de diferentes formas frente a un mismo estímulo sexual. Cuando detectamos que algo falla en nuestra vida sexual, hay que pedir ayuda profesional. Pero, por si alguna razón dejaste pasar el tiempo, no lo hagas más. Una disfunción en cualquier miembro de la pareja afecta directamente a las dos personas. Hay testimonios de mujeres que hablan de haber sentido dolor la gran mayoría de las veces. Otras reportan que solo al inicio de su vida sexual. Lo importante aquí es señalar que el dolor no es normal. Tenemos que saber que al dolor, antes, durante y después de la penetración, cuando empieza a aparecer de manera crónica, se le conoce como disfunción sexual y se le llama específicamente dispareunia. Recientemente, se le asocia con otra disfunción, el vaginismo, la contracción involuntaria de los músculos que rodean a la vagina y que impide la penetración. Ambas, dispareunia y vaginismo, se identifican como dolor génito pélvico, trastorno de la penetración. Si se presenta este dolor, la visita al especialista en ginecología es indispensable. Y si persiste la disfunción, ya descartadas las causas médicas, la terapia sexual será tu gran aliada para solucionar el problema. Y no lo olvides, la edad no es ningún impedimento. Tú mereces una vida sexual saludable y placentera.